Cuando estaba preparando esta charla, hablé con Pedro sobre el orden de las charlas hoy. Y en particular creo que el orden es muy importante porque la charla anterior hablaba sobre evolucionar la cultura de DevOps, evolucionar la cultura de iterar el software en forma muy rápida y muy fácil. Y nosotros tenemos una perspectiva muy particular sobre cómo resolver ese problema. Tenemos una solución que es técnicamente muy fácil de distinguir. Y de eso voy a hablar hoy en día. Voy a hablar de esta técnica que hemos desarrollado, que la aplicamos tanto para lo que es deployment y la aplicamos para lo que es desarrollo. Y lo que estamos tratando de hacer, así mismo, es una unificación del desarrollo del lado del cliente y del lado del servidor. Creemos que hay una gran oportunidad, una gran clase de aplicaciones que pueden funcionar en forma universal e isomórfica entre cliente y servidor. Y de eso voy a hablar hoy en día. En particular voy a hablar de cómo podemos hacer despliegue dinámico tanto para el cliente y para el servidor. ¿Qué quiere decir despliegue dinámico? ¿Qué tan rápido podemos modificar el código de forma tal que la persona que está consumiendo tu aplicación pueda ver el código y la data cambiar en tiempo real? Con eso nos referimos cuando hablamos de código dinámico. Voy a hablar de dos frameworks hoy. Uno es Now, es un cliente open source para hacer despliegue en la nube. Y otro es Next, que nos permite realizar aplicaciones y escribir las aplicaciones mismas. Para darles un poco de background de dónde vienen todas estas ideas, nuestra idea principal es que la mayoría de las tareas que uno hace en el día a día no deberían tener que tomar más de un comando. Por ejemplo, si ustedes probaron Yarn para hacer instalaciones de NPM, por ejemplo, Yarn es muy interesante en el que redujo una serie de tareas a un solo comando. Que antes uno hacía NPM install, NPM shrink wrap, etc. Si están familiarizados con el mundo de JavaScript, saben que escribir un solo comando para realizar esa serie de tareas es muchísimo más eficiente y está asociado con prácticas muy buenas, como por ejemplo la reproducibilidad y la inmutabilidad. Nuestro principal comando se llama Now. Y lo que te permite hacer es te permitir a cualquier directorio de tu file system y desplegarlo a la nube con un solo comando. Voy a hacer, si me funciona internet, voy a hacer un pequeño demo de ello. Bueno, tendría que ser tan fácil que pueda hacer un demo. Un demo. Algo muy interesante de Now es que te permite desplegar cualquier cosa. Entonces ahora voy a hacer un pequeño HTML. Hola, en México. Si yo lo abriera esto en localhost, me lleva un comando que es open y tengo una respuesta inmediata dentro de mi computadora. Tengo un flujo y un feedback loop inmediato dentro de mi computadora. Lo que en Now nos permite hacer es llevarlo más allá de tu computadora solamente. Entonces ahí vieron que me da una URL única para ese proyecto y no hubo ningún tipo de overhead en lo que es deployment. Entonces yo ahora me la copio automáticamente en el clipboard y ya la tengo. Y se la puedo pasar a cualquier persona dentro del mundo, dentro de mi organización, a mis clientes, etc. Y cada vez que hago un cambio a este proyecto y ejecuto Now de vuelta, y ese es un concepto muy importante, porque hablamos mucho de inmutabilidad hoy en día, también dentro de lo que es el servidor y lo que es el cliente. Obviamente puedo ver mi cambio inmediatamente en localhost o mi file system, pero también puedo hacer lo mismo para la nube. La idea es que uno debe tener un workflow que se asocie y sea bastante universal con respecto a lo que uno hace en el cliente y uno hace en el servidor. Por ejemplo, cuando uno arranca un proyecto en el cliente, en su propia computadora, uno generalmente ejecuta Node Index o ejecuta NPM Start. Y esa precisamente es la idea que queremos promover con Now, que realmente es lo mismo que ejecutar una aplicación en el cliente, pero la podemos ejecutar en la nube. Y de esta forma empezamos a generar una transición en lo que es la nube en sí misma. Porque podemos empezar a borrar las líneas de lo que vive en nuestras computadoras y lo que vive en la nube. Y podemos incrementar la colaboración, podemos simplificar un montón de procesos. Específicamente, este proyecto funciona para proyectos estáticos compuestos por HTML, CSS y JavaScript. Si está un package.json, como decía anteriormente, uno cuando tiene un package.json, generalmente lo único que hace es NPM Start. Lo único que haría en este caso sería Now. Y Dockerfile. Algo muy interesante de esta solución es que hemos reducido lo que es el despliegue a solamente código. Uno puede generar distintos manifest files que describen cómo construir y ejecutar la aplicación. Y ahí se termina la historia. Uno no tiene que trabajar en registros, subir y bajar imágenes, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando nos propusimos a resolver este problema de cómo colaborar en un equipo, porque hoy está muy bueno escribir Now, y después puedes escribir Now it is y ves lo que has hecho. Pero también está muy buena la idea de poder, por ejemplo, ver lo que hace tu equipo. Similar a cuando uno utiliza Dropbox. Uno puede ver qué hizo el resto del equipo. Nosotros teníamos esa misma tarea, esencialmente. Queríamos decir, bueno, ¿qué hizo el resto del equipo? Bueno, Guillermo acaba de hacer dos deployments, etcétera. Y queríamos llevar esa experiencia de colaboración también a la web. Similar a como si GitHub pudiera ejecutar código. Entonces, queríamos tener una experiencia muy interactiva y sofisticada para cuando uno está viendo qué sucede con el resto de su equipo y con lo que uno acaba de ejecutar. Por ejemplo, uno puede ver los logs, puede ver los proxy logs, puede ejecutar, puede ver el código. Una pregunta que surge muchas veces es, ¿por qué falló algo? ¿Cuál es el código exacto que estaba corriendo cuando una falla ocurrió? ¿O qué request acababa de ocurrir anteriormente a cierto error, a cierto stack trace, a cierto problema, etcétera, etcétera? Entonces, empezamos a pensar en una serie de requisitos de lo que queríamos realizar y lo que queríamos desplegar nosotros mismos para que la gente lo consumiera. Entonces, por ejemplo, teníamos la tarea de tener fancy URLs, similar a cuando GitHub te da tu organización o proyecto y tu usuario. Server rendering, esta idea de que podamos ejecutar el mismo código en el cliente del servidor, de modo tal que en el primer round trip uno ya pudiera tener información. Y también, por ejemplo, data que se cambiara en tiempo real. Por ejemplo, nuestra feature de logs. Entonces, es por una parte estático, pero al mismo tiempo es dinámico y cambiante a lo largo del tiempo. Y nuestra idea era poder resolver esto también con un solo comando. Cuando uno, por ejemplo, se propone a realizar esto con un framework como React, hay un montón de pasos y configuraciones a hacer. Entonces, esa idea de que pudiéramos hacer lo mismo que hicimos con Now para realizar este frontend, parecía un gran estrecho cuando lo comenzamos. Empezamos a investigar un montón de soluciones. Y a lo que llegamos para resolver este problema es Next. Y les voy a hacer un pequeño demo en base a cómo funciona. Entonces, anteriormente hice un demo de un HTML. Y algo, una característica muy interesante que tiene la web vieja, o si están acostumbrados a utilizar PHP o solamente hacer sitios estáticos, es que es muy fácil arrancar un proyecto porque uno hace un mapping muy claro entre file system y resultado. Si yo creo un nuevo archivo, tengo una respuesta inmediata cuando abro ese directorio. Entonces, uno puede hacer el S, ve el estado del proyecto, ve qué hay ahí, es fácil de investigar, uno puede ver qué hay en el resto del proyecto y uno después recibe su respuesta. Nosotros creíamos que ese feedback loop no existía cuando uno se proponía creer estas aplicaciones universales o isomórficas que, por ejemplo, utilizaran React y también tuvieran sofisticación del lado del cliente, que actualizaran la data en tiempo real, etc. Entonces, ese es el problema que resuelve Next. Entonces, vamos a crear un demo de Next. Lo único que hay que hacer realmente es traer a Next como framework y traer sus peer dependencies, que en este caso son Next, React y ReactDone. Ese es el paso número uno. Espero que mi cache esté lo suficientemente pre-populated para que esto fuera rápido y que no sea una gran espera. Lo que va a hacer este comando es instalar las dependencias del proyecto y va a generar un package.json que va a decir cuál es la versión de cada uno de estos módulos que necesito. Entonces, ahí van a ver que tengo un package.json. Voy a incrementar un poco el tamaño de la letra por si las dudas. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Bueno, como dije anteriormente, tenemos que tener una forma de arrancar el proyecto. Ahí es cuando NPM nos ayuda definiendo distintos comandos. Una distinción muy interesante que anteriormente no hice es que hay una diferencia muy sustancial de cuando uno está en el modo de desarrollo y cuando uno envía una aplicación a producción. Por ejemplo, cuando ustedes definen un Dockerfile, generalmente realiza una serie de optimizaciones en el build step que después en el comando final las tiene todas preparadas y ejecuta el comando final para hacer un boot up. Nosotros diseñamos Next en torno a este workflow. Es decir, que cuando uno desarrolla, lo único que hace es ejecutar Next. Pero cuando uno tiene que ir a producción, hay que hacer una distinción entre estos dos pasos. Namely, el paso de build y el paso de start. Entonces, las últimas dos tareas las pongo ahí porque me ayudan para desplegar a producción. Y como dije anteriormente, algo muy interesante de quizás soluciones que ya existían, tales como PHP, Perl con CGI, o incluso sitios estáticos, es que uno mira el directorio y ya entiende qué es lo que hace. Entonces, el siguiente paso de Next es hacer un directorio llamado Pages. Acá muestro que voy a llenar Pages con un index.js y lo único que voy a hacer es exportar un módulo que tenga mi componente de React. De hecho, de vuelta, si están acostumbrados al mundo de PHP o si están acostumbrados incluso a HTML solamente, ven que hay un muy pequeño layer sobre esas abstracciones. ¿Por qué? Porque en realidad lo único que estoy haciendo es mi HTML intacto, pero agregándole un layer, digamos, de Composability. ¿Por qué? Porque yo en realidad estoy exportando una función y hay un sistema de módulos y después puedo combinar estas funciones, etcétera, etcétera. Entonces, es muy sencillo, pero al mismo tiempo muy, muy, muy poderoso porque retiene todas las características de las funciones que llevan a la Composability. Cosa que, por ejemplo, si han usado PHP en el pasado y uno tiene index.php o test.php, es difícil componerlos porque no están exportando una primitive, como si fuera una función o una clase. Entonces, el único requisito para reiterar es que cada una de mis pages contenga un archivo que ejecute una función. Entonces, ahora voy a hacer eso mismo. Es decir, bienvenidos a sgnext. Qué casualidad que es sgnext y el framework es next. Cool. Entonces, como les decía antes, si tengo dev, lo único que tengo que ejecutar es next. O sea, voy a ejecutar npm run dev. El output de este comando es lo que generalmente hacemos en forma anual si están acostumbrados a utilizar webpack y otras tecnologías semejantes. Next lo hace en forma default, on your behalf, digamos, en forma automatizada. Cuando voy a localhost, recibo el output semejante a lo que hicimos anteriormente, pero hay un condimento especial. Antes les mencioné que hay una distinción muy importante que hacer entre modo desarrollo y modo producción. Una de las cosas que hacemos en modo desarrollo es, por ejemplo, poder hacer hot code reloading. Entonces, si guardo el archivo en la izquierda, se ejecuta automáticamente en la derecha. Algo muy importante es que hasta ahora, esto es una página renderizada por el servidor. De hecho, si yo refresco la página, no hubo un blink que uno generalmente asocia con las single page apps. Si el JavaScript no cargó, yo igual tengo un payload inicial de la data y los estilos que el usuario necesita para esa página en particular. O sea, que el JavaScript puede cargar en forma lazy. Entonces, si viéramos el page source, verían que, de hecho, el HTML que genera es muy mínimo. No es tan mínimo como cuando dice index.html, pero al mismo tiempo tiene un montón de optimizaciones muy interesantes que después voy a discutir. Pero, por ejemplo, si vemos en todo este HTML que genera para dárselo a React, ven que está efectivamente el texto bienvenidos ahí. Ahora, como mencioné anteriormente, la mayoría de las aplicaciones modernas necesitan cambiar las cosas del lado del cliente. Y acá es cuando el concepto del life cycle es muy útil. Porque React te permite después agregar interacción que se ejecute cuando, por ejemplo, el componente monta, se desmonta, etcétera, etcétera. Y esto es lo que le faltaba generalmente a los stacks viejos. Por ejemplo, cuando uno tenía que hacer algo interactivo, lo que hacía era meter un tag jQuery a ese HTML proverbial que hicimos antes y empezaba a buscar cosas en el DOM y ejecutar eventos, etcétera, etcétera. Pero no estaba este concepto de, bueno, ¿qué pasa si tenemos que hacer cleanup de los resources a los que estábamos suscritos? ¿Qué pasa si tenemos que cambiar los componentes, removerlos, etcétera, etcétera? Había que hacer muchísimo manejo del estado del DOM en forma manual. Entonces, una de las cosas que Next simplifica, además de hacer ese rendering, es la conexión entre estas páginas. Entonces, ahora lo que voy a hacer es, voy a incluir un componente llamado link, que si están acostumbrados a utilizar React, algo que tiene muy bueno React es que tiene esta idea de componentes que son bastante abstractos. El componente link no es un link como lo es el anchor de HTML. Es un componente abstracto que le agrega en forma funcional, en forma de composición, le agrega algún cierto behavior a los hijos. Entonces, en este caso, por ejemplo, voy a decir, vamos a mi otra página. Entonces, lo que voy a hacer ahora es link, A, link. Y acá le voy a poner de Ahrefs una nueva página, que la vamos a llamar otra página. Como les decía anteriormente, en términos de preservar las abstracciones, hay una cierta redundancia aquí entre link y A, pero es porque el link es un componente muy abstracto. Uno se lo podría poner arriba de un logo, de una imagen, de un div, etcétera, etcétera. Lo único que hace el link es agregarle un atributo onClick a ese A y conectar las páginas. Entonces, cuando yo haga click acá, ya pueden ver abajo a la izquierda, va a intentar ir a otra página, que por ahora no existe. Lo único que tenemos que hacer es ir a Pages, Pages, otra página. Ahora cuando la guardo, van a ver que la parte de la derecha reacciona a mi cambio y yo tengo las dos páginas registradas. De esta forma hemos generado un stack que es muy fácil de inspeccionar, porque de vuelta, si vamos a abrir un finder dentro de mi directorio, van a ver que uno ya puede entender cómo está compuesto el proyecto en forma casi automática, porque lo único que ve es que está Pages y después ve qué se ofrece adentro. Lo cual resuelve un problema muy interesante que uno cuando se encuentra con un proyecto a veces es difícil entender cómo está compuesto. De hecho, nosotros vemos el file system como la API, que es el entry point dentro de todo esto. Tal como Node Modules es el estándar de cómo Node encuentra los módulos, Next utiliza Pages como el estándar de dónde encontrar los top-level components que definen dónde encontrar los componentes y cómo hacer code splitting. Entonces, ahora voy a resumir un poquito la presentación para hacer un resumen de eso. De vuelta, creamos la página, ejecutamos Next o npm run dev, vemos nuestra página. Las tres features fundamentales, de las cuales dos ya cubrí, una es la idea de que a medida que yo haga un cambio, necesito una respuesta inmediata. No tengo que ni siquiera presionar refresh, no tengo que reconstruir el proyecto, no tengo que ejecutar o configurar estos pipelines en forma manual. El segundo es que, por un tema de performance, si yo le mando un request al servidor, no quiero que el servidor me mande una página vacía y códigos, scripts a evaluar, parciar y ejecutar para después volver al servidor y traer data, para después volver al cliente y renderizarla. Entonces, ese segundo paso, de vuelta, viene en forma automática y uno no se tiene que preocupar demasiado por cómo funciona ese pipeline. Y, por último, para escalar estas aplicaciones, uno tiene que poder agregar complejidad en forma arbitraria a todas estas páginas. Un ejemplo en particular es cuando, por ejemplo, uno mira a Gmail y uno sabe que, por ejemplo, la página Inbox requiere una cierta cantidad de componentes que, por ejemplo, la página Settings no requiere. Entonces, cuando yo cargo el Inbox, no quiero cargar el Settings y viceversa. Esto es algo que resolvemos utilizando en forma automática, haciendo en forma automática, perdón, code splitting. Entonces, para darles un ejemplo, si yo acá en otra página incorporo un componente, por ejemplo, yo incorporara YouTube from React YouTube, y yo traigo ese componente de Internet, lo agrego a package.json, etcétera, cuando el usuario cargue esta página Index, no va a estar impactado por lo que cargó otro developer dentro de otra página porque lo requería. Entonces, automáticamente, Next se ocupa de incluir los scripts que son relevantes a cada página. De esa forma, uno no está en competencia constante en términos de la complejidad que le agrega a cada entry point de su aplicación. Uno de los principios de cuando diseñamos esto es que no queríamos realmente cambiar demasiado cómo ya las APIs de React funcionaban. Uno, como ve, lo único que hacemos es crear una función que devuelve una serie de elementos. JSX. Pero lo que necesitábamos agregar era cómo hacemos para traer data de Internet. Cómo hacemos para que cuando la página renderiza, ese argumento name venga de la data que, por ejemplo, necesitamos para renderizar una cierta página. Entonces, le agregamos un hook llamado getInitialProps a cada página que podemos exportar dentro de Next, que determina cómo traer la información que la página necesita. Y lo bueno que tiene esto es que estos InitialProps se ejecutan tanto del lado del cliente como del lado del servidor. Voy a hacer un muy pequeño demo de eso. Creo que nos da el tiempo. Bueno, lo que voy a hacer ahora es voy a convertir esta segunda página que generamos llamada Index, la voy a convertir dentro de una clase para poder definir ese hook y para poder hacer cosas del lado del cliente. Traemos el componente React que lo agregamos anteriormente como una de nuestras peer dependencies. Algo muy interesante es también los errores que hagan en forma HMR. En este caso, cuando mostré el ejemplo anterior, accidentalmente guardé la página y obviamente el módulo todavía no estaba definido. Entonces, en ese sentido, Next es muy útil porque también nos comunica los errores. Errores de sintaxis, errores de todo tipo. De hecho, voy a ver si... Ahí lo corregí. Y ahora voy a volver a mi página anterior. Entonces, como les decía, voy a convertirlo en un... en una clase. ¿Por qué? Porque quiero definir esos lifecycle hooks de los que hablé antes que me permiten agregarle más interacción del lado del cliente. Entonces, acá, por ejemplo, podemos hacer algo un poco dinámico. Y ponemos source user agent. Ahora, como les decía anteriormente, una particularidad de Next es que ejecuta el mismo código en el cliente, en el servidor. Entonces, uno tiene que tener el cuidado de cuando trae la data, pensar en qué contexto uno está. Si estoy al lado del cliente, hago cierta cosa. Si estoy al lado del servidor, hago cierta otra. Entonces, por ejemplo, acá podemos decir, ¿cómo traigo el user agent? Bueno, si el request existe, que no es el response, lo traigo de la API de Node, que es request that heather's that user agent. Si vengo del lado del cliente, lo equivalente a eso es tener navigator.useragent. Entonces, ahí haríamos eso. Me había olvidado un enter. Me había olvidado un enter de más. Lo que hay que ahí lo borré. De vuelta, pueden ver ahí la diferencia. Es una diferencia muy sutil de JavaScript. De que si pongo un enter ahí, no lo evalúa como una expresión. Bueno, entonces ahí vemos que cuando carga la página, me trae el user agent tanto del lado del cliente como del servidor. De vuelta, si voy a view page source, van a ver que dice Mozilla, etcétera. Como solía funcionar la web anterior. Pero del lado del cliente, si yo dinámicamente cargo páginas del lado del cliente, en este caso el código ya está precallado y no estoy haciendo un hit al servidor cuando hago back and forth. Está trayendo la cosa en forma dinámica. Y lo que es más interesante incluso es que yo ahora puedo empezar a agregar interacción que no tiene nada que ver con el servidor. Entonces, por ejemplo, yo acá puedo hacer this.setState. Voy a hacer un contador que se ejecute, por ejemplo, cada segundo. De vuelta, estas convenciones que estoy escribiendo, constructor, component, didMount, render, son todas las convenciones de cómo React define sus componentes. Y nosotros elegimos seguir esta convención porque creemos que es el modelo de componentes más universal que existe hoy en día. y queríamos seguir esa convención impuesta por la comunidad. Entonces, lo que puedo hacer acá yo es decir... Voy a cargar algo del estado del componente. Ahí es una distinción también muy interesante que podemos hacer. Tenemos la distinción entre propiedades, que son como los parámetros de la función, que se carga inicialmente. Y después tenemos este otro dispositivo de almacenamiento de data, que es el estado del componente, que puede cambiar y evolucionar dentro del ciclo de ese componente. Entonces, ahí, yo en component didMount le incremento el estado que ya tenía inicialmente, que lo definí acá. Entonces, cuando se carga el componente, me va a decir qué versión es. Me dice, es la versión 1. De hecho, vamos a hacerle un pequeño wrapping acá. Voy a decir Span. Como verán, es muy fácil iterar en su código, porque cualquier cambio que haga yo, presiono guardar en mi editor y automáticamente se refleja en la derecha. Ahí le cambié el color al contador. Ahora, el contador este es estático, habíamos dicho. Y una de estas grandes ventajas de encapsular tu aplicación en un componente es que el componente permite manejar la asincronía asociada con esa view en particular. Entonces, para ilustrar ese ejemplo, voy a introducir asincronía, que en este caso es muy trivial, pero puede ser todo desde que sea animación, atraer data en tiempo real. Imagínense, por ejemplo, un component didMount. Podrían haber hecho abrir un socket, que después lo cierran en component will and mount. Entonces, acá puedo hacer Clear Interval. Y acá voy a hacer que el estado cambie a lo largo del tiempo. Alguien muy atentamente observó que me olvidé la R. Y algo más seguro. Pero eso es lo bueno también que tiene Next, es que ven ahí cometí un error de sintaxis y en cualquier otra situación de live coding estaría en ataque de pánico, pero no, porque me dice exactamente dónde corregirlo. Entonces, ahí van a ver que a medida que pasa cada segundo, vamos cambiando el estado del componente, etc. Y lo que es muy interesante es, ¿qué pasaría si voy a otra página? Se va a ejecutar ese will and mount hook. Entonces, yo pude controlar completamente y encapsular la sincronía relacionada con ese componente. De hecho, este es un error muy tradicional que ocurre en todo tipo de sistemas asíncronos, tanto del lado del servidor, del lado del cliente, que es Clean Up the Resources. Generalmente, cuando uno no tiene las abstracciones que le permitan hacer esto en forma sistemática, uno empieza a liquear o perder recursos a través del tiempo. Entonces, miren lo que pasa si yo no limpio ese timer y yo, por ejemplo, tuviera un link a otra página. Vamos a volver a la otra página que hablábamos antes. Van a ver que React se empieza a quejar de que setState, de hecho, React en este sentido es muy bueno, como les decía, nos ofrece una solución sistemática a este problema, porque nos avisa en modo de desarrollo que estamos cometiendo un error letal, que es tratar de cambiar el estado de un componente que ya no existe más. Si nosotros shippeáramos este cambio de producción, podría ser letal en términos de performance, en términos de memory leaks, por ejemplo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto también les ofrece una pequeña perspectiva de por qué insistimos tanto en la distinción de next y next build, que es cuando uno lleva este proyecto a producción, tiene necesidades diferentes y una experiencia de interacción con la aplicación diferente. Ahí voy a restaurar mi... Entonces, para cerrar el tema de la iteración en la nube, voy a destacar algo interesante que es, cuando uno se prepara para compartir este proyecto con la gente, dice, bueno, tengo que compartir el código mismo de la aplicación, ¿no? Que el código de la aplicación en este caso está determinado por tres cosas. El log file de yarn, que es para hacer los builds más reproducibles, pages y package.json. Entonces, si yo quiero mandar este proyecto a producción, lo único que necesito decir es, bueno, tengo un build step y tengo un start step. Entonces, lo único que tengo que hacer es escribir now nuevamente, me va a dar un link, va a subir los archivos, que antes pasó tan rápido que ni lo vimos, y ya me va a dar un link inmediatamente, a pesar de que todavía el proyecto no está inicializado. Entonces, si yo fuera a ese link antes de que termine, van a ver que la experiencia que les describí antes es lo que uno ve en la web. La idea es que uno ya puede interactuar con lo que ha deployado en forma instantánea. Se ejecuta el paso de build. Y, de hecho, si no toco nada en la parte derecha, cuando termine ese proceso de build, para explicarles lo que hace el proceso de build, primero hace el code splitting entry points, deshabilita todo lo que tiene que ver con el modo de desarrollo, hace un montón de optimizaciones como minificar código, etcétera, etcétera. Oh, me equivoqué de, bueno, este es un buen ejemplo para describir qué es lo que no hay que hacer. Ahora les voy a mostrar. Si veo los logs, me va a decir que no pudo encontrar next. Me olvidé de que el comando acá es next start, no next. Entonces, si hago deployment nuevamente. Lo bueno de esto es que en la derecha ven que está el deployment fallado, y en la izquierda van a ver el nuevo deployment. Esto es muy importante porque compartir la falla con el equipo es tan importante como compartir el éxito del proyecto. El motivo por el que digo esto es, hay veces es difícil entender por qué estos errores están ocurriendo. Entonces, uno podría decirle, bueno, alguien me puede ayudar con este link y compartir los logs. Entonces, ahora voy a abrir el otro. Por eso decimos que despliegue es inmutable. Porque cuando comete un error, lo puedo corregir. O cuando evoluciono el proyecto, me queda una historia de cómo evoluciona ese proyecto que nos ayuda a hacer rollbacks, nos ayuda con, como decía, entender cómo evoluciona el proyecto, colaborar con el equipo, etcétera, etcétera. Estamos sin suerte hoy. Vamos a ver los logs. Pero me imagino que tiene que ver con el user agent o algo así. Link is not defined. Ah, me olvidé, borré el link. Una mejora para hacer para Next ahí es que podíamos estáticamente haber dicho que el proyecto no existía. Voy a seguir con la presentación y lo voy a dejar deployando en el background de la tercera es la vencida. Y vamos a hacer un poquito de resumen de lo que acabamos de hacer. Bueno, primero definimos los entry points que automáticamente se mapean a rutas. Entonces, uno de esos no sabemos qué código cargar a priori. Y acá entra esta idea de generar código en forma dinámica. Y un caso estudio que estamos desarrollando para que lo inspeccionen más adelante es un clon de Messenger. Y si no es el clon de Hacker News, pero Hacker News es una aplicación muy estática. Es bastante fácil de hacer. Lo que queríamos demostrar haciendo un clon de Hacker News era decir, bueno, mira, podemos hacer una aplicación de los 90 idéntica con este stack moderno. Ahora, lo que nos estamos proponiendo con el clon de Messenger es decir, bueno, estamos haciendo una aplicación que tiene una cantidad enorme de interacción y complejidad dentro del lado del cliente. Como suscripciones a mensajes en tiempo real. Como, por ejemplo, caches offline. Retrying cuando un mensaje falta. Etcétera, etcétera. Y una de las novedades que quería destacar hoy es que, bueno, por un lado, ese rendering nos da una experiencia mejor incluso a lo que Messenger.com nos ofrece. Porque miren que Messenger.com carga una página en blanca, carga una barra gris, carga una página, cambia mi URL, y después carga un spinner y después carga los mensajes. Por eso yo digo que es tan importante darle al usuario la información que necesita en forma inmediata. Entonces, ahí le damos al desarrollo o desarrolladora la capacidad de decir cuánto renderizar a priori. Uno puede tener un espectro entero con Next. Desde el layout a, por ejemplo, cargar solo la información que es vital above default o cargar la página entera desde el servidor. Pero lo que es interesante es que a veces es necesario cargar el código en forma dinámica. Y esto es lo que estamos trabajando hoy en día. Por ejemplo, cuando empecé a crear esta aplicación, dije, bueno, el componente del mensaje se llama el componente text. Y es muy probable que todos los threads que uno mantenga en este clon Nextinger tenga texto. Obviamente, es una aplicación de chat. Ah, ¿andá internet de vuelta? Let me check. Bueno, lo pueden ir a ver más adelante. Y ahí está la aplicación deployada. Lo bueno es que Chrome también tiene esta idea de reactividad y no tuve que tocar nada. Pero bueno, como decía anteriormente, Next News tiene esta característica de que, vamos a ver, no lo pruebo hace bastante. Me anda igual todavía un poquito lento. Pero bueno, tiene esta característica interesante de que cada URL de Hacker News mapea a un componente componente en particular de estos que definimos dentro de Pages. Para el caso de Messenger, cuando cargamos ese componente de text, nos viene en el bundle inicial de JavaScript que cargamos con la página. Sin embargo, y acá entra el tema de escalabilidad a nivel código. Si nosotros queremos hacer un clon legítimo de cómo funciona Messenger o WhatsApp, ustedes pueden apreciar que hay una complejidad enorme en la característica de los mensajes y la multimedia que uno puede mandar. Entonces, si uno empezara a enumerar todos esos imports dentro de mi top-level component, la aplicación se iría fuera de control muy rápidamente. Porque empezaríamos a cargar tanto código y tanta complejidad que incluso en forma probabilística no tendría mucho sentido. Porque capaz la mayoría de los threads no tienen nada que ver con live stream, por ejemplo. Entonces, Next 3.0 nos permite esta idea de, primero, mantener esa idea de que la carga inicial incluye todos los componentes necesarios para cargar esa data, para evitar el spinner. Pero, por otro lado, decir, bueno, tengo un thread que requiere imports en forma dinámica. Y ECMAScript acaba de agregar una, la pueden ver ahí arriba a la derecha, una nueva API para cargar imports en forma dinámica. Y Next 3.0 incluye esta característica. Entonces, lo que uno puede hacer es traer un import en función de la data. Por eso hablamos antes de código en función de data. El resultado es muy interesante. Y voy a mostrar un pequeño GIF de cómo esto funciona. Yo tengo acá una aplicación que cargó el componente texto y el componente imagen de mi perro. Si hago self-rendering, ven que cargo automáticamente todos los scripts necesarios para inicializar esa data. Entonces, no hay ningún tipo de latencia. Si inspeccionamos el código generado, el HTML, van a ver que no solo me cargó los bundles que son en común entre todas las demás páginas que están abajo, pero también me cargó un chunk específico de Webpack que me carga el código de ese componente imagen. Y todo esto lo hizo en forma automática. Entonces, cuando el servidor y el cliente ambos cargan, ambos van a tener el código para renderizar esa imagen. Y como bonus, Next agrega a la parte del head, link preload de esos componentes que van a ser requeridos cuando HTML llega a parsear la última parte del documento. Esto es muy interesante porque, volviendo a cómo empecé la presentación hoy, arrancando un HTML en forma manual, estos son sistemas que son casi imposibles de escalar en forma manual. Uno cada vez que agrega un script, tendría que ir y agregar el link preload. Son cosas que estamos pasando de lo manual a que un compilador genere todo esto. Entonces, Next es un framework, pero uno lo puede ver también como un compilador de páginas altamente dinámicas. Como les decía, automáticamente en función de esos scripts que fueron necesarios para renderizar esa página, se empiezan a precargar en forma paralela con el parseado de la página. Off thread, o sea que no interrumpen el flujo de la página, son descargados en forma paralela, lo cual explota el bandwidth del cliente. Y podemos decidir cuándo y cómo cargar código en forma dinámica. Entonces, acá tengo un ejemplo de que voy a otro componente, me cargó los componentes iniciales, cuando transiciono entre páginas. De hecho, cuando cargo el localhost 3000 con route g, todavía no tengo el código para renderizar la imagen. Pero cuando transiciono a la otra página, se carga y renderiza en forma dinámica. Y como componente adicional, nos permite después, dentro del lifecycle de la página, cargar código dinámico. Entonces, ven ahí que un componente de mapa, si le pregunto, ¿dónde estás? Él responde con un componente de mapa, que lo que está pasando under the hood es, se está cargando el import dinámico, se evalúa el código. Mientras tanto, podemos renderizar un componente de loading. Y cuando está listo el código y la data y el código de Google Maps, que también cargamos en forma dinámica, renderizamos eso. Utilizo este ejemplo para especialmente mostrar ese caso que uno no piensa que va a pasar, porque cuando uno arranca una aplicación de chat y dice, bueno, lo único que voy a necesitar es una burbuja de texto. Pero a medida que la aplicación evoluciona, ahí es cuando se van las cosas fuera de control. Porque en un approach tradicional, lo que uno haría en forma intuitiva es meter el código de Google Maps con el HTML inicial, por ejemplo. Entonces, ahí entra el tema de lo que hablaba anteriormente, y dice que en forma probabilística es muy improbable que la gran mayoría de los usuarios requieran ese componente. Entonces, Next ha resuelto este problema, yo creo, de forma muy elegante y de forma compatible con el standard import de ECMAScript. Quería también, bueno, agradecer al equipo que ha estado trabajando en esto, pero también como toqué una gran cantidad de contenidos, darles punteros de cómo continuar este proceso de aprendizaje. Por un lado, para entender cómo ha evolucionado el proyecto y nuestras soluciones, pueden ir a nuestro blog. Por otro lado, si quieren aprender desde cero cómo hacer aplicaciones de estas características, pueden ir a learnnext.js.com y paso por paso enseña cómo arrancar desde el index básico a hacer rutas custom, a hacer carga de código dinámico, carga de datos en tiempo real, etcétera. Y por último, también está, todos estos ejemplos de los que estaba hablando son open source. Entonces, pueden ver el código de Next News. Ahí volvió internet. Como les decía anteriormente, pueden ir a Pages y examinar todas las páginas de esta aplicación. Después pueden ver los componentes que son comunes a las páginas y forman las distintas cosas, como por ejemplo, tenemos un comentario. Y de vuelta, es la misma abstracción que les comentaba anteriormente. Entonces, todos los archivos lo único que hacen es exportar la primitiva sobre la cual se construye el framework, que es exportar un componente o una función componente. Y como les decía también lo de code splitting. Por ejemplo, para renderizar el tiempo en forma relativa, traemos un componente llamado time ago, que ese componente seguramente traiga otro componente de NPM. Y eso, todo eso es cargado en forma automática para ustedes. Si tienen cualquier clase de pregunta, obviamente me voy a quedar después de la presentación, pero también pueden preguntar en Twitter. Muchas gracias. Y creo que hay una serie de preguntas ahora. ¿Nos queda tiempo para las preguntas? Sí, nos queda tiempo para preguntas. ¿Alguien? Allá, tú le llevas, Paco. Perfecto. Hola, yo lo que tengo la duda es, para el caso de Next. ¿Dónde está la pregunta? Acá. Ah, ok. Si yo quiero ocupar alguna librería de manejo de estado, algo como Redux, Next me provee algo por el estilo o me permite ocupar una librería de ese estilo. Te permite utilizar cualquier librería de manejo de estado. Porque, de vuelta, lo único que tienes que hacer es exportar un componente. Lo que hace mucha gente es exportar un componente que tiene el provider de Redux, por ejemplo, y puede manejar el estado en el cliente de la forma que quiera. Un ejemplo de manejo de estado en el cliente que nosotros tenemos en Zites es, por ejemplo, cuando uno se loguea, después, cada vez que uno hace cualquier otra acción en la aplicación, no volvemos a traer el usuario, la información del servidor. Mantenemos estado global en el lado del cliente. Entonces, para mí eso es muy importante. Por eso mostré lo del link. ¿Por qué? Porque yo podía haber tranquilamente hecho un tag A al estilo años 80 y habría funcionado perfecto porque tenemos renderizado en el servidor. Pero, ¿por qué muestro link? Porque cuando el link se ejecuta, es casi lo mismo cuando hacemos un link normal, pero estoy reteniendo estado del lado del cliente. Y eso nos abre un abanico de posibilidades enormes, como por ejemplo, puedo utilizar Redux y despachar acción y tener una cache offline. Puedo hacer pre-population de las páginas de la cache offline. Ni siquiera tengo que ir a buscar el servidor. Puedo levantar un service worker. Entonces, eso es una de las características muy importantes. Y la otra es que es agnóstico, esta herramienta, a cómo traes la data. Entonces, puede ser por Fetch. Creo que mostré un ejemplo utilizando Fetch. Puede ser que ni siquiera sea, puede ser una cache. De hecho, el componente, el ejemplo de Next News, trae el data de Firebase. En ese sentido, uno de los grandes logros de este framework es que solamente es la parte de frontend. Y el backend se retiene como lo prefieres hacer vos. GraphQL, microservices, un monolito API, lo que fuera. Incluso uno puede extender el servidor de Next y definir las rutas de que traen la data dentro del servidor de Next mismo. Yo eso no lo prefiero porque yo prefiero lograr esa separación entre frontend y backend. Pero se puede hacer. OK. Bueno, también tengo otra misma duda de, por ejemplo, ahorita el demo lo hiciste con Next sin Now. Pero si yo quisiera ocupar Next y lo quiero deployar a AWS, ¿todavía tengo los beneficios de los logs y todo lo demás? Lo puedes deployar a cualquier lado. De hecho, nuestras abstracciones que queremos generar es que no tengan opiniones. Como te decía, no hay ninguna opinión de cómo traer la data. Now no hace ninguna opinión de cómo los manifest files funcionan. No hay ninguna API propietaria. Son 100% las herramientas. Y listo. Pero sí, lo puedes hacer lo que quieras. OK. Muchas gracias. ¿Otra pregunta? Hay otra, ¿verdad? Por acá. ¿Allá? ¿Alguien más? ¿Es todo? Bueno. Allá. Ahí, ahí. Yo le llevo a Alex. OK. Es muy rápido. El demo lo hiciste con React, pero puedo usar Angular, Vue. No. Nuestra preferencia es, queremos que haya un solo modelo de componentes en la web. En realidad, queríamos que fuera Web Components. Pero Web Components como API no es lo suficientemente sofisticada para hacer esto. Por ejemplo, no permite hacer un rendering de Web Components en HTML estático. Siempre hay que cargar JavaScript para renderizar un Web Component. La idea de Next es que, de vuelta, vos exportás una función que devuelva el renderizado de la página que tenga un mapping muy cercano al DOM. Sería muy, sería ideal que eso fuera todo en base a estándares de la web. ¿Por qué? Porque de esa forma ni siquiera tendríamos que incluir el runtime de React. Next sería exclusivamente un compilador. Me encantaría que fuera así. De hecho, muchas de las cosas que pensamos dentro de Next están pensadas en base a, si ese futuro es posible, lo concretaríamos. Pero hay una alternativa para Vue.js. Cuando lanzamos Next, un grupo de gente de Vue lanzó Nukest, que es la versión de Vue. Y para Angular no hay, pero Angular es un mundo bastante foráneo para nosotros. Pero me imagino que, de vuelta, las primitivas son bastante universales. Uno podría incluso hacer esto para Ember, cualquier framework, creo yo. De vuelta, muchas de las inspiraciones para esto fue cómo uno hacía una aplicación en PHP, por ejemplo. O, de vuelta, necesidad es que todas las aplicaciones tienen como code splitting. Por ahora está un poco atado a React, pero quizás a futuro no.